¿Cómo emprender en la industria alimenticia? ¿Cómo emprender y cómo renovarnos en todo este tema de la comida? Hay mucha gente aquí que tiene negocios de comida, restaurantes, etc. Y si no se han adaptado a esta nueva tendencia a lo que está pasando, pues seguramente es donde están sufriendo. Y hoy tenemos dos invitadas que nos van a contar sobre cómo reinventarnos en esta industria. Esto es The Tintosh. Y muy contento de estar nuevamente en un episodio más en The Tintosh Show, en alianza con Espacio Emprendedor. Me encanta estar aquí porque aquí hay muchos emprendedores. Aquí tenemos muchas historias de éxito, muchas historias de qué aprender, que nos van a dar sus tips. Y como yo les digo siempre, aquí hay que chuparle el cerebro a la gente. Hay que aprender de sus éxitos, de sus fracasos. Y hay que ver cómo lo hacemos. Mario, muy buenos días. Tito, ¿cómo estás? Saludar a toda la gente. Ustedes disculpen que hoy nos ha ocurrido el programa. Pero bueno, saludar a toda la gente. Contento es otra vez de estar aquí en The Tintosh Show. Hoy con otros invitadasas que nos van a ir platicando. Ya lo habrías mencionado. Esta cuestión de cómo reinventarlos en el mercado de la comida. Nos van a platicar cuál es su producto, qué hacen, qué está rico, no está rico, lo comemos, no lo comemos. Así que bueno, te doy la oportunidad de que las presentes. Y otra vez, muchas gracias por estar aquí. Yo antes de presentarles, quiero contarles muy rápido. Yo tengo un negocio que es de alimentos, una nevería. Y bueno, tenemos varios neveríces. Pero afortunadamente una de esas supe reinventarme rápido. Y no sufrí mucho del tema de la nevería. La verdad es que no sufrí nada en una de esas. Ahorita platicaré algunas estrategias que yo hice. Que no te lo he contado en videos. Y les va a servir a la gente cómo le hice yo para sobresalir en la industria de alimentos. Con mis neverías. Pero tenemos a Yuno Endia Pilar. Que nos trae un producto clásico michoacán. Y quiero que nos cuenten un poquito qué hacen. Yuno Endia Pilar, gracias por estar en The Tito Show. Platíquenle a mi comunidad que no los conoce. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué productos traen? Ya nos contaron afuera del aire. Que tienen como 70 negocios diferentes. A ver, platíquenos un poquito, por favor. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por estar aquí. Es increíble el espacio. Entonces, muchas gracias por invitarnos. Sí, la verdad es que estamos súper contentas. No habíamos estado nunca en tu programa. Y esperemos que no sea la primera vez que nos invitas. Que no sea la última. No, que no sea la última. Claro, esta es la primera vez que nos invitas. Que no sea la última vez que nos invitas. Yo solita estoy diciendo que no. No, vamos con los siguientes invitados, por favor. Me los va a publicar. ¿Qué hacen? A ver, platíquenos de qué es un producto que traen hoy. Porque ya nos va a romper el ayuno que estaba haciendo hoy. Espérame un corto. De entrada lo van a probar. Sí es un producto típico michoacano. Pero lo que buscamos fue reinventar la forma de consumir el aguacate en Michoacán y en el mundo. Somos, creo yo, el mejor aguacate, el mejor guacamole de México. Ya teníamos los mejores aguacates. Pues ahora hay que tener el mejor guacamole. Sí, mira, es importante comentarte que aunque el guacamole no es un guacamole convencional. Este es un guacamole que tiene ciencia. Ok. Porque tiene un proceso de alta presurización. Y la pregunta obligada, ¿qué diámenes es la alta presurización? La alta presurización es una especie de pasteurización en frío de este producto. El producto a nosotros, el grupo tiene hectáreas cortas de aguacate, tiene un fábrica donde se procesa. Y ahí metemos esta tecnología que lo que hace es, la pasteurización pone calor. La alta presurización pone eso, presión. Para que se den una idea de qué tan puro puede ser el producto por centímetro cuadrado. Tiene más o menos el mismo peso, la presión, que pesaría en 15 elefantes por centímetro cuadrado. Entonces, de que está pasteurizado, está pasteurizado. El producto te fue a durar un año congelado y tres meses refrigerado. A ver, a ver. Quiero conocer aquí, Yunwen, ¿por qué surge esta idea? ¿Por qué no vender el aguacate normal como todos? ¿A quién se le prendió el foco de cine? ¿Vamos a ponerlo así en este pack? ¿De dónde sale esta idea de venderlo así? Ya, mira, esto es algo que ya en algún momento habían estado haciendo otras personas. Somos michoacanos. Somos el número uno en la producción de aguacate en México y en el mundo. Entonces, sabemos acerca de lo que se trata el negocio. Pero ahora bien, es importante darle una mayor vida al producto. Como ustedes saben, parte en un aguacate. Nosotros tenemos un chiste que partes un aguacate y no lo ves feo. Porque si lo ves feo, en dos segundos ya va a estar completamente oxidado. ¿O cuántas veces vas al súper? A ver, tomas un aguacate y te persinas. Que esté bueno, por Dios. Que esté bueno este aguacate. Lo aparte, sí es probable que no todo el aguacate esté 100% bueno. Que tenga una partecita malo, que esté malgubado, o que esté pasado, o que le haga falta. Entonces, de aquí es que se utiliza la tecnología para cortar los aguacates en determinado punto. Después se homologa en la maduración. Y entonces se pasa a desculpar. La desculpado se pasa y se pone en esta presentación que tenemos aquí desde una libra. En esta doce, que es dos onzas, que es para un comer inmediato, ¿no? Es para que alguien que tiene una libra pueda costar. No es una idea, sí, no es una idea que digamos que sea propia de nosotros. Hay algunas otras empresas que lo están haciendo. Pero el gran diferenciador es que nosotros no tenemos bocas, no tenemos acidos fórmicos, no tenemos ningún químico, ningún artificial que altere el sabor del aguacate. O sea, te lo vas a probar. Sí, sí, sí. Sabe aguacate. Es aguacate. Huele a aguacate. Huele a aguacate. Es, huele a aguacate, sabe aguacate. Entonces, aquí el dolor que ustedes identificaron fue, a ver, la gente sufre de que a lo mejor el aguacate no esté bueno. Vamos a darles algo que inmediatamente lo vean y esté bueno. Exacto, es un rey to go with. Algo más que también le estamos ofreciendo al cliente, a todos aquellos que se atrevan a probarlo, es que siempre van a tener la misma calidad. Hay este tema del bolado, de si te lo comes, no te lo comes, si lo es, elegiste bien o no. Esto se quita, porque nosotros, en esta bolsita de 454 gramos, te estamos dando los mejores aguacates de exportación que tenemos todo el año, todo el tiempo. Entonces, tú ya te vas a despreocupar de que si a Tito le enseñó a su mamá bien o no a encontrar los aguacates. Aquí, mira, escoges una bolsa y te va a salir. Esto es perfecto para mí. Yo soy malísimo agarrando todas las frutas. Ya me has visto a mí, te he mencionado a las frutas. Somos hombres, ¿no? Somos hombres, ¿no? Entonces, mi mamá me decía, Tito, tienes que escuchar la fruta, pégatela al oído y te abre. Y decía, Dios mío, santo. No, por favor, que no, por favor. Ya, es tu solución. Sí, es tu solución para ti. Ahora, también, vamos a hacer una carne asada y entonces, ¿quién da a cada quien? Yo siempre levanto la mano y digo, ¿yo cuyo guacamole? ¿Cuántas personas van a ser? Ah, ¿verdad? A ver, déjame verla. Quisiéramos que Pilar llevara la picaña, pero siempre va a ocupar. No, por el que va a ocupar, el guacamole. No, por el que va a ocupar. A partir de ahí, este es el de paco. Sí. Oye, está buenísimo. No, padrísimo. Yo les quería preguntar a las dos de una mirada. ¿Qué sigue ahora para Juan Guacamole? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo los compro? ¿Qué sigue o qué están planeando? ¿Algo nuevo para Juan Guacamole? Sí, mira, qué bueno que me hagan las preguntas. Nosotros en este momento, el aguacate es algo mundialmente conocido, ¿no? Es que tú ya sabes, yo inventé un dulce, una salsa, y bueno, quiero ver si le gusta a determinados mercados. El aguacate es muy universal. Y estamos entrando en un periodo en el que la humanidad por fin ya entendió que tiene que cuidar su salud. Y por fin ya entendió que hay productos de los que se tienen que volver imprescindibles en tu casa. El aguacate es no es. Cada que un producto que le dice usted a cualquiera nosotros. Oye, tienes que, grasas buenas, por favor, el aguacate es un primer lugar, ¿no? Entonces, partiendo de esto, es que el mundo ya entendió esta parte de los productos como los nuestros tienen una gran oportunidad en varios nichos. Entonces, nosotros ahorita estamos hablando de la carne alzada, estamos hablando de que ahorita nos vamos a comentar dónde lo pueden encontrar, pero también este es un producto que se utiliza mucho para un sector que se observa. Yo soy un restaurante, yo soy un hotel, y de repente, imagínate que tú tenés un hotel que tiene 2.000 habitaciones, ¿no? Y que tienes el hotel al 50%, pensando en este tiempo, ¿no? Tienes 1.000 habitaciones, y de esas 1.000 habitaciones tienes, no sé, 2 personas con habitación, tienes 2.000 comensales, ¿no? Y les tienes que dar una cucharada de aguacate. Te invito a que metas 1.000 aguacates en tu refrigerador, y te invito a que 2.000 aguacates te salgan buenos, y te invito a que contrates a una persona que estará exprofeso, partiendo aguacates y disculpando aguacates, y persinándose, porque... Sí, exacto, es cuando sea más bueno. ...de la mamá de Tito, aguacate, para aguacate, para que este fuera de la más alta calidad. Entonces, es un producto que sí es para tenerlo en casa, es la presentación de 2 onzas, las niñas que generalmente andamos haciendo ejercicio, y que queremos un atro, que comemos, una cosa de esto, pues está, decimos, es muy godino, o también las mamás que decimos, oye, mi hijo, mi hija, que pongan correctamente, ahí le va a esto a una tallecita, si no me han interesado, con esa en la lonchera, y le va a encantar, ¿no? Va a ser algo que le va a gustar. Porque otra cosa que les hemos dicho en nuestra fórmula, es 98% aguacate, y el otro 2% es sal y limón. Sal, sal, tal, limón, 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 estamos en el hidrogane, también tenemos limón. Mira, aquí lo que yo veo importante, Mario, y que todos los emprendedores tienen que agarrar, es cómo un emprendedor agarra un producto, entiende las necesidades del mercado, y dice, ¿cómo lo adapto a que sea más fácil de consumo? El millennial busca inmediateces, o sea, estamos acostumbrados a lo que es, compro algo, quiero comprar algo como Amazon, y lo compro, y llega al día siguiente, o sea, no podemos perder tiempo, es algo que sufre, yo soy un millennial, 100%, o sea, yo no me considero, ponía esos hábitos, de que yo ir a la super, hacer la super es una cosa que... ¿Por qué si tienes nada y lo puedes hacer por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué, no? O sea, yo siento que pierdo tiempo, ¿no? Entonces, justamente esta es la idea, que cualquier emprendedor tiene que decir, a ver, pongo algo de esto que sea más fácil de entregar, que el consumidor lo use más fácil, porque eso es lo que estamos buscando, eso es lo que el mercado está buscando. Y ¿sabes cuál es nuestro siguiente reto? En específico en alimentos, y lo hemos vivido con paz, todo este tiempo, que después de que el consumidor se atreve a probar esta nueva forma de consumo, no lo des opciones con el sabor, con la calidad, con la infección, porque, y precisamente en Inglaterra, somos expertos en ahorrar. Entonces, si tú damos esta bolsa, y no llena esa expectativa, entonces tienes el efecto contrario, y por eso estamos súper orgullosas de guacamole paz, porque no decepciona que lo hagas el agua. Es exactamente el mismo sabor, color, color del aguacate natural. Y creo que también es hecho importante, hay más consumidores de la afuera, que están viniendo las etiquetas, que están dejando de irse con el mercado, donde tenemos un simple burda de, ah, mira, ahí dicen que es sin azúcar, entonces no hay que tener azúcar. Ya hay personas que se detienen en el residuo y dicen a ver si es cierto. Yo lo empiezo a hacer más, antes no lo hacía, y me empiezo a hacer mucho más el ver los ingredientes y la tabla nutrimental 100%. Para saber qué te estás metiendo en el cuerpo, ¿no? No, y es lo que decían, perdón, es lo que decían acá, o sea, yo no nos decía, cada vez más y con esta tendencia vamos al tema de salud. Absolutamente, y la parte principal de la salud es prevenente. Como prevenente es estando bien alimentado y ejercitado, y este producto se adapta perfecto a eso. No decepciona, es natural, y tiene todos los nutrientes que necesitas para una nutrición balanceada. Sí, claro, perdón, perdón. Nos comentaban algo acerca de dónde está distribuyendo. Nosotros, este año hace unos meses, tenemos ya una alianza con la ronda huerta, e imagino que lo conocen, está dentro de una alianza. ¿Tú lo conoces? ¡Claro! Todos en nuestro refrigerador, a ver si tienes algo de comida, si tú quieres hacer un prensa con geladas, seguramente... Ah, yo sí tengo un punto rojo, gente. ¿Geladas con el suelo? Sí, ok. Bueno, nuestros amigos, ayudados comerciales de la ronda huerta, estamos trabajando con ellos, y estamos llevando a una parte del país este producto, pero como les comentamos, en canales, nosotros estamos teniendo el canal de Food Service, y próximamente, ahora que sí nos invites, a principio de año, le vamos a contar ya en todos los mundos. Eso. A ver, Pilar, vete abriendo, por favor. Vamos a probar esto, porque... A ver si es cierto, a ver si es cierto. 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 Y de entrada, lo primero que tienen que ver para que un producto de aguacate sea realmente natural, ubican esas razas que les decía, que no eran las buenas, las que dice tu nutriólogo, si no tiene conservador, que se va a vertir la razita, ¿no? A ver si es cierto, 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 a ver si es cierto. Y eso es mi gracia para las cargas asadas, ya soy muy experto en este tema. No tiene dominado. Y otra cosa en lo que Pilar lo está viendo que me gustaría comentar, es que en efecto, hay otras marcas en el mercado, pero tengo que decir que las otras marcas en el mercado no se han utilizado, porque sus fórmulas no tienen la cantidad de aguacate, entonces cuando llegamos con un cliente, oye, prueba nuestra aguacate, oh, ya he probado algunos y está muy mal, oye, estamos en el terreno, tenemos en el eco, prueban, prueban y nos vamos. Vayan prendiendo por favor allá el lanzador, el lanzador, el lanzador. Si no lo pueden explicar, les voy a dar atención a lo que va a dar. Mira, lo primero que se está notando aquí cuando lo estoy escribiendo, si no es la textura que va cayendo, es la que tú tienes en una aguacate, es una textura que Número y yo ya lo estamos hablando con la Real Academia de Española, para que introduzca el término guacamoloso ahí. Sí, sí, sí. Porque es justamente esto. Mira, mi industria se utiliza un tema que se llama chomps, y entonces nadie tiene que fijarnos, es un chomps, y nosotros le dijimos, bueno, es guacamoloso, porque entonces es la textura y todo es el término, ¿verdad? Entonces creo que sí se puede meter a la Real Academia. Vamos a pasar. Vamos a probarlos, vamos a probarlos. Y aquí el tema es que, se sirvan, por favor. Primero que nada, vuelo. Vuelo o no vuelo a buscar. Uff. Vuelo o no vuelo. Uff, me transporté a las puertas en ropa. Te comentaba que, como vencimos en otros en el mercado, nosotros acabo que llegamos y nos decían, ¿crees que ya no hacen las pulpas de roja antes del mundo de esta marca? Varias pincas, en otros en el mercado también los queremos dar un tío, porque ser los reyes aquí son con nosotros. Claro. Entonces les decimos, está bien, estamos en Monterrey, y alguien le dice, pruébalo, pruébalo, nada más, y le voy. Ok, bueno, lo pruebo, sí, tiene razón, ya viene, lo pruebo, siéntate, vamos a hablar. Vamos a América, hoy, bueno, pero es que, bueno, siéntate, vamos a hablar. Nos pasó hasta con chefs reconocidos de hoteles muy distinguidos, que también, bueno, ya lo voy a probar, ¿qué tiene móvil y me esperamos? Ya lo voy a probar. ¿Lo prueba? No sé, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo ve? A ver, tréganse a todos los de la cocina. Sí, pero están preparando. Dienes que venga, vosotros lo pruebas. No, me imagino. Oye, yo le tengo una pregunta a las dos. ¿Cuál ha sido el reto más complicado que han tenido para poder llegar hasta donde está el producto ya de hoy? ¿A qué se han enfrentado? Yo te voy a los comentar un par de todos los días. ¿Pero qué ha sido lo más difícil o lo más fácil que le podría haber sido? Mira, creo que cuando eres emprendedor, ya te verás, cuando tienes esta pasión, como tan difícil no es, es un reto. Creo que lo que yo les podría compartir a los emprendedores que nos están escuchando es que entendamos que cada no es un aprendizaje, porque nos hemos encontrado montones, la mayoría de hecho de las respuestas que hemos recibido han sido el nos. Y hay veces que tienen una razón y hay veces que tú no lo entiendes, pero de todo se aprende. Y hay días que dices, híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y ahora por dónde sigo? Y creo que el reto del emprendedor, el principal es mantenerse muy fácil y decir, bueno, voy a reinventarme, esto es un juego, hay que buscarle en dónde más lo puedo colocar. Creo que eso es lo más divertido de ser emprendedor, estar reinventando todo el tiempo y estar buscando nuevas formas o vueltas. Oye, dime, 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 dime. A mí lo que me parece es que dos cosas veo yo que algo que tiene que tener un emprendedor. Primero, escuchen, por favor, escuchen. Ok. Dejen de decir, este a mí me late, que yo si vendo estos dulces, a la no sé qué. Ya me preguntaste en el mercado, ¿a qué me importa? O sea, neta, ¿quién te lo va a comprar? ¿Estás realmente respondiendo a una necesidad del mercado? ¿Realmente hay quien quiera comprar tu producto? ¿Hiciste tu estudio del mercado? Sí, la pregunta de mi mamá, mi papá, a mi bolita y a todos los de la cuadra. ¿Cómo se entre toda la vida te van a decir que sí, que eres chulo, pecado, 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 pecado? Sí, pues no, 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 es de la tierra. Realmente estás obedeciendo a dar una respuesta a algo que el mercado necesita por estar armando de tu ronco pecho y ni siquiera te estás tomando el tiempo de saber en qué contexto estamos. Dos, emprendedores, ordérense. No tienen ordenada en sus tarjetas de crédito. Quieres arrancar negocios con tarjetas hasta el tope o pidiendo a veces un financiamiento y jamás se pican en la plaza de interés. Jamás se pican en el car, que no entienden ni qué es el car. ¿No? Entonces, yo los invitaría a que verdaderamente pongan los pies en la tierra. Odenen sus finanzas personales primero. Para mí, que no tienen ordenada en sus finanzas personales, yo no le doy ni 50 centavos. Claro. Si no es capaz de ordenar sus propias finanzas, no, yo eso sería algo que les recomiendo a los tarjetas. Me encanta, ¿eh? ¿Qué tal? Lo probaron. Está espectacular. O sea, sí está muy bueno. No, la verdad sí está muy bueno. Tienen que aceptar lo que está muy bueno. Yo voy a empezar a consumirlo. Ya me trajeron un kit aquí, así que lo voy a empezar a disfrutar. Para los que están en Morelia y que nos están escuchando, puntos de venta en Morelia, Brahma, rutis de carnes, su sazón, rutis de carnes y cherry frutería. Todos con pedido de homicidio, todos con, a ti te gusta, llamas y dices, hermano, ¿y los que no están en Morelia? Los que no están en Morelia, los invito a que revisen nuestras páginas, porque son muchos puntos de venta. Ok. Guacamole Paz en Facebook, Instagram y en nuestra página de Internet van a encontrar todos los puntos de venta. Ciudad de México, Guadalajara, San Luis, San Miguel de la Vida. Y si alguien quiere distribuirlo también, ¿no? Ahí está. O sea, para consumo y para hacer negocio. Y si alguien quiere hacer venta con nosotros, encantadas, ahí están, bien en contacto. La verdad es que algo importante en esta nueva realidad es que nos mantengamos todos vigentes en redes sociales, en páginas de Internet, en toda esta nueva tecnología de comunicación. Y créanme que cuando ustedes nos contacten a las 12 horas 24 máximo, ya van a tener una respuesta real. Estados Unidos, ¿qué tal? ¿Podemos mandarlo también? Ya tenemos permisos. Ya están allá. Ya estamos allá, pero ahí tenemos un convenio, la empresa tiene un convenio de exclusividad con una marca. Sí, pero lo tocamos. Pero en todo Estados Unidos tiene una exclusividad. En todo Estados Unidos tiene una exclusividad. Con la que está bien así y quedará. ¿Y Canadá? ¿Canadá? Sí, no, Canadá. ¿Europa? De Europa estamos empezando a llegar a Europa. O sea, lo que pregunto aquí es, ¿a qué oportunidad este negocio? Para el que nos esté escuchando, este es un producto, como dijiste, y yo creo que cada vez se hace más famoso. Y que si hay alguien que me dice, ¿sabes qué? Yo podría traerlo acá. Yo estoy en Francia. ¿Ya? Adelante, lo hablamos caso por caso. Yo creo que esta es una de las maravillas de esta empresa. Que caso por caso lo vamos revisando y vamos haciendo alianzas. Así hemos llegado poco a poco a crecer. Ok. En el mercado y en la industria, ¿no? Entonces, por favor, contáctenos. Vamos, en nuestra página, ustedes le ponen en cualquier pensador, Google, Guatemala, y les va a salir nuestra página. Y con gusto los podemos contactar a través de redes sociales. Nuestro equipo que maneja redes sociales contesta en menos de dos horas. Entonces, créanme que van a tener contestas nuestras si nos mandan una propuesta. Claro. Ahora, si hay que comentar que, obviamente, esto, con Redgracia no nos estamos volviendo a nuestros labores. Que nosotros ya estamos buscando con empresas importantes en Asia, Colombia, con Bola del Sur, con China. Ya estamos buscando, ya estamos caminando, digamos. Por eso te decimos que nos vamos a juntar. 100%. Vamos con la última parte de la entrevista y aquí tengo un par de preguntas que quiero hacer. Primera, ¿ustedes son socias? Sí. ¿Son hermanas? No. ¿Qué son? Amigas. Amigas. Ahí lo pregunto. No, ahí está. ¿Qué tan amigas? Muy amigas. Muy amigas. Amigas. Aquí viene la pregunta. ¿Qué consejo le podemos dar a los emprendedores? Para poder hacer sociedad con su amiga, en este caso, que son muy buenas amigas, ¿cómo hacemos para que la relación de amistad y de negocios funcione bien? ¿Cuáles son los consejos? Qué buena pregunta, la verdad. Mira, creo que la amistad fue primero. Eso es un principio que seguimos las dos y que además coincidimos en eso. Primero fuimos amigas, también fuimos colegas de trabajo. Eso ayudó muchísimo. Y creo que algo que de manera personal busco en mis socias y en este caso en mi web es admirar algo de la persona. Creo que tienes que admirar y respetar a la persona. Porque con esa persona y a todos los emprendedores que no han tenido los socios, que los digo, vas a pasar más tiempo que con mi marido. Porque estás en este Disney, con ella viajas, con ella duermes, con ella atiendes a clientes, con ella comes, te desvelas y esa persona va a ver tu mejor momento cuando estás sentada en una mesa de ventas y también los no tan buenos cuando te dicen no, que en verdad querías que fuera un Disney o cuando estás desvelado, te enfermas o estás de malas porque algo te pasó. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho. Yo no eres una persona a la que yo respeto mucho, admiro mucho y tengo la fortuna además de ser su amiga. Y mantenemos esa línea bien clara. Qué son negocios y qué es amistad y no dejamos pasar cosas de una relación a la otra. O sea, muy importante entonces la comunicación, podríamos decir, es hablar muy claro, dejar claro desde el inicio qué le toca a cada uno y de ahí entender la diferencia de un lado a otro lado para que no influya y no afecte. Es que es la dinámica. Yo te diría, Tito, que no todos tus amigos pueden ser tus socios y lo dejo bien claro. Tengo amigos, amigas que adoro y que tú no sabes lo bien que nos llamamos, pero nunca serían mis socios. Tengo yo con Pilar... ¿Cómo por qué? Dime una razón. Una, porque no tienen... Sus miras son personalizados. Sus miras son personalizados. Estás tres. Una y dos, no tienen el mismo sentido de prontitud y de perfección que a mí me gusta. Yo en Pilar veo a alguien súper dinámico. Ella es milenial, ¿no? Es más duca de lo que de repente yo no entiendo de Pilar, esto no hace aquí como le dice, a ver, yo ya lo resuelvo, ¿no? Y de repente donde nos tenemos que ver más serias, pues entro yo, ¿no? Entonces ya hace mucho sentido. Y tiene valores. Hay cosas que tú estás dispuesta y hay cosas que no estás dispuesta a tolerar. Hay cualquier relación. Amigo, novio, socio. Yo no puedo con una persona tonta o incompetente. No puedo. Yo no nací para estar apriando nada, ¿de acuerdo? Yo no nací para rear y para estar repitiendo a alguien las tareas que tiene que realizar. Ya lo sabe, las tiene que realizar, ¿de acuerdo? Tampoco puedo con alguien deshonesto. No puedo con alguien que me dice, no, no, eres honesto o eres deshonesto. No hay más, no hay menos distintas de la honestidad. El gris no me gusta mucho, ¿no? Entonces, para mí es muy claro. Entonces, Pilar tiene eso y pues la verdad es que esa usada tiene prontitud, esa de resolver las cosas, va por delante. Nunca la que medio se está quitando de repente porque pasa la de, no, 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 vamos adelante a vos otra vez. Sí nos han dicho muchas veces que no, pero nos conformamos con las pocas que nos han dicho que sí, porque lo hemos hecho y lo hemos hecho. Si es que yo también en Pilar ha comido y veo cosas que yo no tengo. Si me dicen, ya tienes visto que yo no tengo y entonces nos juntamos y hacemos match, ¿no? Este, nos volvemos un buen equilibrio y de hecho es muy chistoso. Cuando vamos a ver un cliente, vemos el cliente con quien se perfila más y decimos, yo lo atiendo o tú lo atiendes o cómo ves, este lo atiendo y no me vas diciendo tú porque como que es un perfil más para ti y de esa forma, al cliente solo le hablamos una, no, le hablamos dos, le hablamos una y va teniendo un parámetro de comunicación. No, me parece, sí, perfecto como se expresa. ¡No, hombre! Bien, tienen media hora aquí con nosotros platicándonos y bueno, siento que ya las conozco de toda la vida, ¿no? Se ve que hay una conexión y una química muy buena entre las dos. Cada quien sabe sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y creo que se complementan muy bien entre las dos. De verdad, muchas felicidades por el producto que tienen, por la manera entre los están llevando. De verdad, las felicito mucho y quiero que me digan, continuando con las preguntas de Tito ya para ir cerrando, el mejor tip que le pueden dar a los emprendedores o a las emprendedores. Cada una, deja su mejor tip uno, el que ustedes quieran y que les ha funcionado así. Para mí es fundamental es que encuentren algo que les apasione y no se rindan. ¿Por qué? Porque si no encuentras algo que te apasione, a lo mejor en este análisis mental que haces, dices, bueno, el mercado necesita zapatos, pero a mí me gustan los zapatos y me da igual si los uso o no. De verdad, en ese momento en el que te empiezan a decir no, 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 o pero, 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 pues se te va a bajar la pila y de dónde te agarras, te agarras de la pasión que tienes por las cosas que haces. Encuentra en esa pasión, a lo mejor no son los zapatos, pero a ti te gusta diseñar y entonces te vas a agarrar de ahí y esa es la motivación que vas a tener. Encuentra una motivación porque todo esto que les hemos platicado pues tiene muchos demoles también y también hemos tenido ratos malos y vamos a seguir teniéndolos y no importa, el reto es superarlos siempre. Entonces yo les diría encuentra su pasión y manténgase positivo sobre esa, que esa cosa buena, esa cosa que les encanta, síganla siempre. Sí, al sumado a lo que dijo Pilar que es súper importante, yo les diría que dejen de escudarse en que no tienen dinero. Esa es la peor borrada que he escuchado en mi vida. Si tú no tienes dinero, hay mucha gente que tiene un tipo de dinero, ¿de acuerdo? Y lo que está buscando es un buen proyecto y gente verdaderamente comprometida que quiera trabajar con ellos, que quieran hacer match. Él puede tener la lana pero a lo mejor no tiene el tiempo, no tiene las ganas, no tiene la pasión que tú traes por hacer algo. Así es que a lo que dijo Pilar que es una pasión, le sumaría el hecho de que dejen de ponerte barreras. La principal, el día de hoy, es que no tengo dinero, ten un proyecto verdaderamente bueno y júntate con los que tienen dinero y te aseguro que si tu proyecto es bueno, ven pa' de hoy. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias por favor! 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 Pues es que es un gran orgullo para todas las mujeres emprendedoras, las que no saben, yo todos los jueves, bueno, cada 15 días los jueves hago en mi Instagram un Instagram Live con puras mujeres emprendedoras. Y me encanta escuchar esto porque siempre se suman mujeres como ustedes que nos cuentan estas historias y se acaba el Live que dura una hora, las invito todos los jueves a las 6 de la tarde. Únanse, yo las voy uniendo a mi Instagram Live así como conforme se van postulando ahí, no me dicen yo veo uno y se unen y de todas partes del mundo es padrísimo que nos cuentan historias como estas y qué chingones escuchar a las mujeres que lo están rompiendo, que le están haciendo bien y yo sé que este es un gran episodio que va a motivar, a impulsar a muchas mujeres emprendedoras. Así que en verdad muchísimas gracias por haber estado en The Tito Show. ¿Un último consejo que le quieran dar a la gente? Híjole. A las mujeres, denle hasta a las mujeres. En este tema de las mujeres yo les diría hay que cambiar el chip y empezar a hacer cosas padres juntas. Algo que me ha sorprendido ahora que hemos ido con este proyecto por la vida es que vamos encontrando más mujeres que nos impulsan, que nos ayudan, que empezamos a agarrar el chip y las mujeres de que nos tenemos que ayudar entre todas que a lo mejor hace unos años no lo había y eso me encanta. Me encantan las mujeres que te echan porras, que te animan, que si te pueden echar la mano te echan la mano. Híjole, eso está para decir que nos amamos con más todas, ¿no? Yo les diría que todo está por hacer. Lo mejor está por venir. Prepárense. Lleva a nuestro remedio. Siempre sumando, nunca restando, no restando ni a otras mujeres. Ojo, ni a los hombres, ¿eh? Claro. Yo tengo, tuve la fortuna, tengo la fortuna de tener un papá que es extraordinario, es el mejor papá del mundo. Tengo hermanos que son bonos, tengo un esposo con el que acaba de cumplir 14 años de casado y les haga decir que mi vida no sería la misma si no tuviera el acompañamiento de estos hombres. Papás, díganle a sus hijas que las aman, sean fuertes para ellas, hermanos, acompáñenlos y mujeres, no tenemos que hacerlos a un lado en nuestras vidas, tenemos que buscar cómo juntos somos mujeres. Sí, Yuluen, Pilar, de verdad, muchas felicidades, yo se los digo en cuestión personal, una gran admiración por lo que están haciendo, por el producto, que están trabajando de manera, de manera excelente. Otra vez agradecerles y hay algo que yo le comentaba a Tito en episodios anteriores, el tema de las mujeres emprendedoras y yo decía, cabrón, ¿por qué no hay tantas? Y si hay, ¿por qué no están? ¿Por qué no las vemos? Yo creo que a veces este cambio de hábitos que yo soy una persona 100% creyente que si yo lo cambio mis hábitos en mi cabeza, mis ideas, voy a ser un fracasado toda la vida y no voy a salir adelante y nadie me va a conocer. Entonces, yo también invitaría a las mujeres como ustedes, así de chingonas, de verdad, a que salgan, a que digan, güey, tengo un producto, un producto, perdón, así de chingón, funciona, soy mujer, soy michoacana y yo creo que podemos llegar y ustedes pueden llegar a donde ustedes quieran, de verdad, muchas, muchas felicidades. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Pues gracias, nuevamente, aquí tienen las redes sociales, otra vez, ¿cómo te encuentran en redes? ¿Cómo están? Guacamole Pad. Guacamole Pad, P de papá, A, D de dedo, así en todas las redes sociales se pueden encontrar, pero ustedes tienen ideas nuevas de negocio, ideas para los consumidores que quieran algo rápido, algo fácil y sobre todo esta dosis de motivación que nos da y que nos dicen que todo se puede, que como bien dijeron, no hay pretextos, tú solito te pones los pretextos y pues dicen por ahí que el cielo es el límite y de esto se trata este programa de agarrar ideas y ayudarnos. Un placer haberlos tenido aquí. Igualmente. Gracias, gracias a todos por haberse conectado una vez más aquí en The Tito Show con Espacio Emprendedor, una gran fusión para poder llegar a más emprendedores juntos. Gracias, yo soy Tito Galvez, Mario Mendoza, esto fue The Tito Show. Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha.